¿La vida tiene sentido? O sea, porque, pues bueno, sabemos que desde la psicología Víctor Frank, por ejemplo, es quien propone esta concepción del sentido de vida como... Es que también la vida de Víctor Frank fue, o sea, esta literatura japonesa, Remy, creo que se llamaba Remy, que era un niño que era huérfano y que tenía un séquito de perritos y un changuito y trabajaba en un circo, pero todo le pasaba, todo lo malo que... O sea, Remy era el dedo de la muerte, ¿no? Toda cosa que Remy amaba se muría en el episodio siguiente, ¿no? Y Víctor Frank tuvo una vida terrible, y yo me lo imagino así, ¿no? Como esperando, así como teniendo idea clara, la idea de, ok, esto va a pasar y voy a ver a mi esposa, esto va a pasar, y cuando salgamos de aquí voy a ver a mi esposa, y bla, bla, bla. Y de pronto, pues, ¿qué crees? Tu esposa estaba en el otro campo de concentración, y pues ya no es más, ¿no? Sí. O sea, yo siempre que hablo de Víctor Frank, digo, bueno, a ver, o sea, el libro me parece muy bueno, ¿no? O sea, creo que es una anécdota propia de él, o sea, un testimonio de su vida y así, pero como teoría, por supuesto que no estoy nada de acuerdo, ¿no? La vida tiene sentido, o sea... Eh, no. ¿Para pronto? No. No, acabo de decir eso. Porque además como que siempre es esta idea de, la vida tiene sentido y este sentido es agradable y lindo, ¿no? Y yo siempre le digo a mis alumnos, es que a veces incluso vale más que la vida no tenga sentido, porque imagínate que la vida tiene sentido, valga la redundancia en el sentido de que no sirvo para nada, soy un inútil, soy un idiota, ¿no? De lo que hago sirve, eso es darle sentido a la vida, es decir, mi vida gira en torno a eso, tiene una explicación y tiene un sentido, es decir, hay una construcción ahí de... Que te sostiene, o sea, es curioso porque... ¿Y que te sostiene? Te sostiene porque pues hay mucha gente que está en esta idea de mi vida no vale nada, no tiene sentido, es ilógico, me voy a morir, no hay un paraíso, bla, bla, experimentando el vacío entre comillas, ¿no? Pero lo que no se pueden dar cuenta es que precisamente ese discurso es el que lo está sosteniendo y le está dando sentido, ¿no? O sea, el hecho de que no tenga sentido para mí está funcionando para que tenga sentido mi vida, es decir, que no tiene sentido. También que es arte de la vida, ¿no? Es una forma también de amar la vida. Exacto. Dicen por ahí, no, creo, si no me recuerdas, este, Cioran, o no recuerdo bien, es Chopin, o Nicho, o Cioran no recuerdo muy bien, quien decía, ¿no?, que el suicida no es aquella persona que odia a la vida, ¿no?, sino que de hecho es un acto de puritito amor, ¿no? O sea, el suicidio como un acto de amor a la vida. El único problema es que lo que se odia de la vida es la forma en la cual se presentan las situaciones, ¿no? Es como una suerte de hacer una especie de eutanasia a la vida, ¿no? De amo tanto a la vida para que no siga sufriendo, pues mejor me suicido, ¿no? Y que de hecho sería un acto de amor, ¿no?, un amor muy profundo a la vida. De hecho, hasta Schopenhauer mismo lo dice, o sea, el camino ante la verdad de que en la vida hay sufrimiento, pues no es el suicidio, ¿no? Él plantea otros caminos, pero que también a mí personalmente no me parecen como los únicos o los viables, ¿no? O sea, por ejemplo, Schopenhauer dice, ok, ¿no?, la vida es sufrimiento, pero hay caminos para lidiar a esto, ¿no? Uno, la contemplación artística, pierde en el arte, ¿no? Muy el poema de Baudelier de Embriágate, de lo que quieras, ¿no? Y otra es la vida ascética, ¿no? O sea, sufres porque deseas, pues deja de desear, ¿no? Y ahí sí. Pero ese deja de desear estaría como que muy... Sí, yo también pienso que... ...muy puesto en... Incluso esto me parece como un poco optimista, ¿no? Sí, demasiado optimista como eso. Porque además, no sé, yo prefiero más pensar que uno puede encarar la muerte sin que eso signifique sucumbir a ella. O sea, como esta idea del suicidio, ¿no? De afrontar que la vida no tiene sentido, pero sin que eso te lleve, digamos, como a entregarte al morir, ¿no? El saber que me voy a morir y que va a haber un punto final y que todo lo que estoy haciendo, pues al final de cuentas se va a quedar ahí flotando en el aire. Pero que eso no te entregue, digamos, a la muerte, ¿no? O sea, que no lo lleves como un acto, ¿no? Sí, pues es la posibilidad, ¿no? O sea, se abre aquí el espacio de la posibilidad e imposibilidad cuando se acepta la muerte como una realidad. Pero pues el reto es ese, ¿no? Y ahora qué haces con la vida, ¿no? Pero pues sí muy decadente, ¿no? Y de pronto, pues Van Gogh se hizo cuadros de millones de dólares, ¿no? Pero pues a él no le tocó, ¿no? O sea, se vio de nada, se vio de nada, ¿no? Y en efecto, ¿no? O sea, puedes hacer grandes cosas, ¿no? Que al final, pues la muerte las va a mantener inaccesibles para ti, ¿no? Que incluso tú seas el autor, ¿no? Pero pues realmente el reto sería cómo lidiar con la idea de morir y de estar vivos, ¿no? Y estando presentes y con la presencia siempre pendiente del vacío, ¿no? Que hay un vacío ahí, este... En todo lo... En todo donde nosotros veamos, ¿no? Siempre hay la falla, el error, el vacío, el hueco, ¿no? Lo que no funciona, lo que no engrana en eso que nos ofrece la vida. Y que además vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, encontrarle sentido a la vida a veces puede ser hasta sintomático, ¿no? Como que dices, ¿no hay otra forma de habitar la vida que no sea a través de asignarle un sentido? O sea, yo creo que incluso las veces en las que yo he experimentado felicidad o no sé, o que he estado en paz, tranquilo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero creo que las veces que ha pasado eso es incluso cuando un sentido cae. O sea, cuando algo que a lo mejor yo suponía, o que a lo mejor yo creía, o que a lo mejor yo había vivido con eso durante mucho tiempo, se desmorona. Y fíjate que estamos también muy presentes de darle sentido a las cosas, ¿no? Digo, ahorita aprovechando la situación de cuarentena, pues creo que ha habido como que cursos de todo, ¿no? Y uno que siempre pega, siempre pide con mucho público, es el curso de el significado o aprende a leer el lenguaje corporal, ¿no? Aprende a leer las microexpresiones faciales y de pronto pues ahí ves a los fascinados, ¿no? Ah, parpadeaste, significa que me estás mintiendo. De pronto, como que te vibró el párpado, significa eso, aquello. Creo que también el problema es encontrar un sobresentido a las cosas, ¿no? Y que efectivamente, ¿no? El error sería pensar en eso, ¿no? Incluso en la clínica, ¿no? O sea, si bien en la clínica uno debe de estar con la oreja muy bien parada, pues habrá cosas que, literal, son del orden del sinsentido, ¿no? Hay cuestiones en las que uno puede hacer unas intervenciones muy puntuales y muy buenas, ¿no? Estar del otro lado del igual y decir, pues me la rifé ahorita, ¿no? Pero pues el paciente no lo toma, es decir, de derecho, es como que, ok, vale, ¿no? Claro que incluso las mejores interpretaciones que puedes hacer son estas que marcan ese vacío de sentido, ¿no? O sea, que lo hacen presente. Más allá de darle un cierre, ¿no? Sí. Más allá como de decirle, bueno, yo veo que es algo que incluso a los pacientes llega mucho, ¿no? ¿Qué debo hacer con esto? ¿Cómo debo vivir mi vida? ¿A usted le ha pasado también? ¿Qué debería hacer? Y creo que a veces eso también es bastante problemático porque no puedes contestar eso. O sea, y no porque esté prohibido, o sea, porque te lo vayan a castigar, sino que es que no puedes. Digas lo que digas va a haber siempre ahí algo que no cuadre y algo que se escape del sentido, que no se deje apresar. Creo que lo importante de señalar ahí es justamente la experiencia del sinsentido, ¿no? O sea, que me parece que es diferente al absurdo, por ejemplo, ¿no? Al absurdo de Albert Camus, ¿no? O sea, no se trata de pensarlo todo como absurdo, ¿no? Sino que efectivamente la experiencia del sinsentido, la experiencia del vacío, da posibilidad para otra cosa, ¿no? Siempre es como una... lo mencionas tú así como una tranquilidad del hecho de que esto no necesariamente tenga que ser de una u otra manera, ¿no? Que esto no sea sinónimo, estricto de aquel otro, ¿no? Ahí creo que la experiencia del sinsentido se vuelve, pues, más allá de un horror, ¿no? Se vuelve bastante pleno, bastante agradable. Sí. O lo que dice Heidegger, por ejemplo, de la angustia. O sea, la angustia se siente, curiosamente, se siente como calma. O sea, la angustia se siente como calma.